Y, y, entonces, ¿es verdad que somos lo que nos decimos de nosotros mismos? Ese concepto a mí me parece poderosísimo, lo hemos conversado más de una vez en la radio. Estoy con José Baldión, psicoterapeuta familiar, aquí en el programa, y hoy, la verdad, ustedes dirán, pero que ese, Dios mío, Galdós se armó la semana de la psicoterapia. Y la verdad, sí, la verdad, sí, porque creo que es lo mínimo que podríamos aportar. El programa cierra su ciclo mañana, ha sido un hermoso ciclo, y me provocó, nos provocó al equipo, y a mí obviamente, cerrar con ciertos aportes, a lo mejor te pueden servir. Y el de hoy tiene que ver con esto que hemos conversado, repito, más de una vez. Somos, o sea, es real, tiene base científica, porque esto no es un floro de motivación, porque si no, pues cualquier, no, 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 se cae. Los seres humanos somos lo que nos contamos de nosotros mismos, somos la conversación que tenemos de nosotros mismos, que es el efecto pigmaleón. ¿O estoy hablando? Sí, pero digo, ¿cómo estás? En un sentido, sí. Ok, a ver, vamos. Ante todo, buenas noches a los oyentes y televidentes, gracias por la invitación, Carlos. La frase, soy lo que me cuento de mí, en un sentido sí, y en otro sentido no. Ok, ok, a ver. Para efectos prácticos, somos lo que pensamos. Si yo pienso que soy un inútil, pues termino siendo un inútil. Sí, claro. Aunque puede ser que en el fondo, y de hecho, tengo habilidades y no soy inútil en todo. O sea, en ese sentido, es que sí y no. O sea, quizá la frase más correcta sería, nos convertimos en lo que pensamos de nosotros mismos. Ajá, nos convertimos en lo que pensamos de nosotros mismos. Así que mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que nos hablamos. Luis Castellano es un filósofo y educador español, él dice, cuida tus palabras, que podríamos decir también, cuida tus pensamientos, y tus pensamientos o tus palabras cuidarán de ti. Correcto. Entonces, otra autora señalaba que las palabras, el lenguaje, los pensamientos no son inocentes, o sea, como que no causan nada, sino tiene un impacto en nosotros. Sí, claro, claro. Y por lo tanto, no debemos ser inocentes en escogerlas, en usar. ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo nos describimos? ¿Cómo nos contamos? O sea, finalmente nosotros, los seres humanos, somos, nos construimos nuestra identidad a partir de relatos, de historias, de narrativas. O sea, no nos construyen los hechos exactamente que vivimos, sino nos construyen los relatos que asumimos frente a esos hechos que vivimos. Claro. Y esto viene desde la filosofía griega, con Epícteto, ¿no? Él decía ya que no sufrimos por las cosas que nos pasan, sino por las cosas que nos contamos con respecto a lo que nos pasa. Claro. Y García Márquez también tiene una frase muy bonita. Él decía, este... Chicos, tírenme una frase, el doctor se ha tirado como 45 citas, carajo. ¿Yo de dónde me saco una? Voy a googlear. Sí, es un tema, trabajamos mucho nosotros en lo que es narrativa, terapia narrativa. Es cierto, eso es lo que tú trabajas. Exactamente. García Márquez decía, te corté. Sí, García Márquez decía que la vida no es lo que uno vive, sino lo que uno recuerda y lo que se cuenta en lo que reclada. Finalmente. Claro. Entonces, finalmente somos eso, el relato. Si me votan de un trabajo, si termino una relación de pareja, finalmente esos hechos no me determinan, sino lo que yo me cuento con respecto a esos hechos. ¿Qué me cuento? ¿Qué me describo? ¿Qué historia me construyo? Y en ese sentido puedo asumir una narrativa victimizadora o una narrativa responsabilizadora. Correcto. Y dependiendo de qué narrativa suma, pues va a tomar rumbo mi identidad y voy a construir circunstancias también. Y es posible que en esa narrativa uno se engañe también, se autoengañe. Claro, por supuesto. Y entonces ahí es una construcción nuevamente falsa. Por supuesto, claro que sí. Yo atendía a una chica, ella tendría 23, 24 años cuando la atendí. Ella se creía muy fea y en verdad era muy bonita físicamente hablando. Era muy bonita, al punto que en su instituto la eligieron para que represente al salón como reina. Claro. Pero ¿qué había pasado con ella? Que ella vivía con sus primas y sus tíos, no con los papás. Claro, y sus primas de repente por envidia, qué sé yo, le hacían sentir que era la fea. Y ella se había comprado la idea y la narrativa que era fea. Y al sentirse fea o pensarse fea, pues era tímida, insegura, acomplejada. Claro. No siéndolo. O sea, te das cuenta que vivió con una narrativa falsa, así que sí puede darse, como tú lo dices. De hecho, esto yo lo voy a llevar a los niños, ¿no? A nuestros hijos. Yo detesto cuando rotulan a mi hijo en el colegio, alguna autoridad, ¿no? Es un chico problema. No, problema este, flaca. No, 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 o sea, detesto cuando rotulan a los niños. Pero los niños no son problema, el problema es el adulto o el problema es el colegio, que no sabe qué hacer, cómo gestionar a un niño que de pronto es un poco más inquieto a lo mejor. O tiene, está por arriba el promedio en el tema de la concentración, no sé, por decirte algo, pero los comienzan a rotular. El niño problema, ¡ay, qué pesado! Se castiga lo diferente. Entonces, claro, y ese niño llega a la casa con el papá que le dan a la mamá, el informe del chico problema, pero este chico es un problema. ¿Y qué tal tu hijo? ¡Uy, es un problema! Y comienza a crecer con ese cuento, y claro, se come la historia, bueno, yo soy un chico problema. Y comienza a generar problemas en su vida. Exactamente. Yo también detesto y cuestiono cuando otros colegas míos etiquetan niños y adolescentes. Nunca debemos hacer diagnósticos, lo digo yo, es parte de mi ética profesional, hacer diagnósticos, porque lo estamos etiquetando a un niño y a un adolescente que está en un proceso de madurez, en un proceso de cambio, de crecimiento. Y lamentablemente también a nivel de colegio sucede eso, que etiquetan niño problemático, y siempre están mandando, porque recibo a padres, que los matan al psicólogo, a los niños. Y que tiene que cambiar, porque, claro, a veces la educación nuestra, Latinoamérica en general, quieren uniformar al niño. Entonces, ven a un niño que es obediente, que es sumiso, que es muy responsable, que es súper trabajador con sus tareas, entonces es sano. Claro. Y al contrario, más bien, muchas veces puede ser que no lo sea. Preocúpate. Claro, ¿no? No se sabe, en todo caso. Exactamente, ¿no? No, preocúpate, sí, ahí hay algo que sí se puede saber. Preocúpate si, por ejemplo, y esta conversación la he tenido con papás, pues, todos por del 50, ya tenemos hijos adolescentes, los de mi generación. Y, este, una conversación típica de papás y mamás, ay, sí. Entonces, parecía el concurso de quién tiene el adolescente más brillante, ¿no? Entonces, no, ah, no, mi hijo, menos mal que mi hijo no toma, no fuma, no baila pelgadito, no se le para. Ay, menos mal, no, ay, menos mal. Y yo dentro de mí, bueno, este, no, más bien menos mal que mi hija ya me interpela, menos mal que mi hija me cuestiona, menos mal que mi hija se me para firme frente a sus decisiones y a lo que piensa, y guerrea sus salidas y menos mal que mi hija, inclusive, está explorando lugares que, visto desde mi control, se corre el riesgo y yo lo avalo. Entonces, fue como, más bien a mí me preocupa, ya, por fregar tiré la bomba, tú sabes cómo es. Dije, más bien a mí me preocuparía tener hijos así, porque, digamos que son plantas. Lo dije por fregar, obviamente, pero no es necesariamente cierto. Pero, nuevamente, se premia lo que no incomode, lo que mejor no sea. Claro, el que es diferente, no se le permite a veces ser diferente, y muchas veces no se le permite ser niño, ser adolescente. De por sí el niño es inmaduro. Más bien un niño sano es el niño inquieto, espontáneo, desobediente, es el niño sano. Yo estaría más preocupado de un niño, de un adolescente sumiso, obediente, súper responsable. Estaría más preocupado de él que, aun que del adolescente súper rebelde. Claro. El súper rebelde va a enfrentar la vida. Pobre de este que es súper obediente y súper sumiso, la vida lo va a aplastar. La vida lo va a aplastar. Ahora, continuando con esto, entonces, soy lo que me cuento de mí. Soy la interpretación de todas mis vivencias. Exacto. Cosa que, claro, uno a esta edad de adulto lo descubre si es que has tenido cierto trabajo, porque para llegar a este punto entiendo que necesitas tener un quiebre, algo que te hayan golpeado, marcado, que tú consideres, eso que dices, hasta aquí no más basta. O también puede ser porque alguien te motivó, tuviste una conversación inspiradora con alguien, o alguien la tuvo contigo y lo tomas. ¿Qué otros aspectos o qué otras características se necesitan? Porque, claro, no basta con lo que yo me cuente de mí. O sea, eso es un punto importante. Pero también entra a tallar otros factores, me imagino. Claro, la familia. ¿Qué te cuenta de ti la familia? Mira, el niño al principio no se ve con sus propios ojos, se mira a sí mismo con los ojos de papá y mamá. Si papá y mamá me ven como un inútil o me ven como un campeón, el hijo se va a adaptar a eso, se va a convertir en eso. En un principio vive con los ojos prestados de los papás y del entorno, hasta cuando crece, madura y puede ser capaz de reestructurar y de reprogramarse todo eso que le han metido en la cabeza. Pero entonces sí, por eso es muy importante que los papás y las mamás entiendan cómo miran y cómo tratan a sus hijos, porque sus hijos se van a convertir en cómo los mires y cómo los tratas. Si todo el tiempo le estás diciendo a tu hijo adolescente que eres un irresponsable, eres un tonto, eres un inútil, pues se va a convertir en eso. No pueden esperar que sea otra cosa, si lo están grabando y lo están programando con eso. ¿Cómo debería ser esa comunicación de un papá o una mamá que entra al cuarto de un adolescente que es como tiene que ser, apestoso, una madriguera, un asco, desordenado? Sin exagerar tampoco, ¿no? Ah, ¿no? Uy, ahorita llamo a mi hija. Todos los extremos, el súper ordenado está mal y el súper desordenado también está mal. Seguro, seguro que sí. Pero ¿cómo debería ser la dinámica? Es decir, ¿eres una desordenada, eres un desordenado o...? O sea, porque el eres ya le estoy chuntando algo. Claro, exactamente. ¿Cómo manejo la comunicación? Ok, ok. Muy buena pregunta porque esto me lleva al tema de las habilidades sociales. Las habilidades sociales que debemos aprender a desarrollar tanto en la vida conyugal como en la vida con los hijos. Generalmente nosotros los seres humanos tendemos a ser críticos. Entonces siempre estamos criticando. Eres un desordenado, eres un responsable, eres así, eres asá. Entonces, esa es una habilidad, inhabilidad social. Eso lo que genera es más distancia, conflicto, choques en la relación. Correcto. ¿Qué es lo sano? Hay un autor, ¿no? Gottman, que ha trabajado mucho lo que llama los cuatro caballos del apocalipsis en las relaciones de pareja, pero que son aplicables en las relaciones humanas en general, en la que él señala que uno de esos caballos es la crítica. Claro. Entonces, pero él enseña que además del caballo que es una actitud insana, hay un antídoto frente a eso. Entonces, el antídoto frente a eso es el reclamo, asertivo. Entonces, en vez de decir yo, mira, tú eres un irresponsable, tú eres un desobediente, eres un malcriado, que no cumples lo que yo te mando. Entonces, no usar la palabra tú. O sea, tú tal, tú eres así, tú siempre, tú nunca. Uso la palabra yo. Yo necesito, hijo, que ordenes tu cuarto. Yo necesito, ¿no?, que me obedezcas en esto. Siempre usa la palabra yo. Esa es una habilidad social. Entonces, la crítica lo que va a generar en cualquier persona, y en la docente también, es la autodefensa. Y se puede defender de una de estas dos maneras, atacando o justificándose. Claro. Y no aprende a asumir responsabilidades. Entonces, todo eso tiene que ver con habilidades sociales, porque si no los... Creamos distancias, abismos en las relaciones humanas, y también los etiquetamos de paso. Se vuelve rebelde los hijos, ¿no? Seguro, seguro. En el universo de la construcción de uno mismo, en el camino, perdón. En el universo, cualquier cosa he dicho. En el camino de... No, pero está bien, en el universo construcción de uno mismo. Bueno, en el universo de la construcción de uno mismo, que es algo que comienza desde los cero años, me imagino. Lo que dice el entorno, como tú bien dices, lo que uno ve de sí mismo, las habilidades que vas adquiriendo, en fin. Hay otro factor para ser quien quieras ser, no solo en tus formas de ser, sino en tu vida laboral, por ejemplo, una meta. Ahora, hay algo bien interesante, a ver qué opinas, que del 100%, el 80% para lograr ser quien quieras ser, respecto a una meta, pasa por disciplina, por la mirada que tú tengas de ti mismo, por la narrativa de ti mismo, la narrativa de los problemas, tu historia, por la perseverancia, por la constancia, por el ahínco y el deseo que tengas por llegar a esa meta. Y hay un 20% solamente que es importante, y probablemente donde está el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia. Entonces ahí tú dices, pero ¿cómo es que era un salvaje? Llegó a esto porque lo quiso tanto, tanto lo deseó, tanto se enfocó en eso, tanto estuvo desayuno, almuerzo y comida en eso, y estuvo tan parado en sí que lo logró. ¿Eso es así, José? ¿Así funciona? Creo que la perseverancia, la tenacidad, obtiene grandes logros en la vida, o sea, no hay que negar eso. El conocimiento tiene su lugar. Indudablemente, importante. Las circunstancias también tienen su lugar, pero evidentemente, sin la tenacidad, y la tenacidad está relacionada con una de las tres grandes facultades humanas. Todo ser humano tiene tres grandes facultades, tiene mente, emociones y voluntad. En la medida en que los tres funcionen bien, yo y mi identidad funcionan bien, y dentro de ellas está la voluntad. Entonces, la tenacidad está relacionada con la voluntad. O sea, de nada sirve que yo, a nivel emocional, desee muchas cosas, si mi voluntad no me ayuda a cumplirlo. Claro. O sepa muchas cosas de lo que voy a hacer, pero tampoco mi voluntad me ayuda a hacerlas. Soy una lumbrera, pero tengo miedo. Claro. No doy pasos. Exactamente. Sí, ¿no? Y hablando de eso, Carlos, mira, y volviendo a lo de las narrativas, hay tres grandes historias o tres grandes narrativas que de alguna manera guían nuestras vidas. La narrativa sobre mí mismo, o sea, qué me digo de mí, pero también hay una narrativa sobre qué me digo de los demás. Y finalmente una narrativa, qué digo con respecto al mundo. O sea, qué me digo con respecto a mí mismo, puede ser una narrativa que yo construya, yo soy yo y desarrollo autenticidad y soy auténtico. Correcto. Algunos desarrollan una narrativa de yo quiero ser otro yo. El tipo narcisista, por ejemplo, ¿no? Vive con un yo ideal y no con un yo real. Y ya ni hablar del psicótico que vive con un yo irreal, ¿no? Que está afectado en su narrativa auténtica, ¿no? Y la narrativa del yo valgo tiene que ver con, en su relación con los demás. Yo valgo, no me siento más que unos, tampoco me siento menos que otros. Entonces me posicionan en el mundo con esa narrativa de yo valgo. No valgo menos, tampoco valgo más. Yo valgo. Y la otra narrativa es el yo puedo. O sea, frente a las demandas de la vida, frente a lo que la vida me exige, entonces, ¿qué narrativa tengo? ¿El no puedo o el yo puedo? Entonces, si yo tengo una narrativa de yo soy yo, yo valgo y yo puedo, entonces construyo una identidad saludable. Y eso es básico que se va a ir construyendo, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, a partir del marco familiar en que hemos vivido. Pero, la buena noticia es que si nuestros padres fallaron, y muchos fallan... Fallamos todos. Sí. Que cuando yo soy adulto y empiezo a crecer, yo puedo reestructurar. Mira, Salman Raidei, de versos satánicos, tiene una frase muy bonita, ¿no? Con las narrativas. Dice, aquellos que no tienen el poder sobre sus relatos que dominan sus vidas, o sea, el que no tiene el poder sobre sus relatos, sobre mis narrativas, sobre lo que yo pienso, esos relatos que dominan mi vida, soy el más impotente de los hombres y de los seres humanos. O sea, yo tengo que tener el poder de poder transformar esos relatos, reestructurarlos, reformularlos, cambiarlos, educarlos. Eso es lo que me hace crecer. Yo no soy lo que hicieron de mí, yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Dijo otro autor también. Yo no soy lo que hicieron de mí, yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Esta conversación que muchos están viendo ahorita, claro, a mí me puede hacer sentido, porque tengo evidencia en mi vida, de haber cambiado mi narrativa. Yo logré cambiar, he logrado, o sea, hay muchos aspectos, muchas narrativas en nuestras vidas. Creo que he logrado cambiar las más importantes, correcto, o reinterpretar las más importantes, lo logré ver. O sea, es como, cuando te cambias la narrativa, no pasa porque te cuentes un cuento diferente, ojo, no pasa porque te engañes, no va por ahí. Sí, cambiar la narrativa no es, me hago el idiota con esto, no, no. Pasa porque logres ver el lado B, porque todo tiene dos caras, correcto. Logras ver el otro lado. Dices, ah, pero por esto me pasó esto, en fin. Eso es, punto uno. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con, bueno, hay narrativas que todavía no puedes cambiar a veces, y también va de eso la vida, o sea, van a haber cosas que todavía no te van a entrar, que todavía no vas a poder, en fin. Estás usando el no, ¿eh? Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, que ha cendrado lo tenemos, ¿no? Hay narrativas que todavía cuesta transformar. Esa palabra que se ha usado, el todavía vale. Correcto. El todavía por el no. Claro, en vez de decir, no ha acabado mi carrera, todavía no ha acabado mi carrera. Todavía, claro, el no cierra posibilidad. Exactamente, exactamente. Es importante cambiar nuestro lenguaje. A lo que iba, a lo que quería llegar, que ya me acordé. Hay quienes nos están viendo, de hecho, dirán, sí, pero, y voy a usar el no que deben estar usando, yo siento que no puedo. Y hay personas que honestamente no pueden, sienten, porque sí pueden, que no pueden, porque están en un estado depresivo del carajo, porque, o sea, yo he estado en ese lugar, a mí no me lo han contado, y cuando venían y me lo decían, sí, se puede. Y yo decía, yo dentro de mí escuché y decía, claro, para ti es fácil, tú no estás comiéndote el sable que yo, o no estás sintiendo lo que yo siento. Y entonces, entiendo que este tipo de conversaciones, para quienes estén habitando ese lugar tan oscuro, del no, tan cerrado, donde ya no hay posibilidad, este tipo de conversaciones los ahuyentan, los distancian más de su posibilidad, desde lo que sienten, ¿correcto? Y a cómo yo quiero a esas personas hoy tirarles una, una chiquita, una chiqui de la que se puedan agarrar, porque siempre te puedes agarrar, siempre puedes hacer algo por ti, pero repito, todo esto suena a charla de motivación cuando no lo vibras. Exactamente, sí. Y es válido, si tú estás viéndonos y sientes que todo es una mierda, es válido que no lo vibres. Pero así como es válido eso, también hay otro lado, y por eso está aquí en el programa José Valdione, él sabe de esto, esta es una chiqui de la que te puedes agarrar, porque así como sientes que todo es terrible, también buscas una, una y dices, de acá me agarro, ¿cuál es esa? Ok, siempre que estamos viviendo un momento de crisis, de adversidad y la depresión, la ansiedad, pueden ser momentos difíciles para uno, no tenemos que negar la realidad. O sea, lo que yo siempre aconsejo y guío es que aprendamos a abrazar el dolor. O sea, abrazar el dolor significa aceptar ese dolor. Estoy viviendo esto, me está pasando esto, pero al mismo tiempo no me quedo con eso. O sea, me quedo que va a llegar un momento en que voy a salir de esto. O sea, no puedo, tengo que sufrir, me toca sufrir, va a haber un proceso, tengo que ver qué caminos tomo, pero esta es mi realidad en estos momentos. Pero no me quedo quejándome, lamentándome, a eso es lo que tal vez podamos corregir, sin negar la realidad de lo que se está viviendo y sintiendo en ese momento. Aceptar versus resignar. Claro, exactamente. Ok, tú lo, a ver. La resignación es renegar un poco, es maldecir a veces de lo que me está pasando. La resignación es estoy caliente con esto y soy una víctima de lo que ocurre y doy por sentado que ya me reventó para toda la vida lo que me ocurrió e es irreversible. La aceptación puede decirte, sí, esta circunstancia, eso que está ocurriendo es irreversible, la circunstancia, ok, sin embargo yo veré, yo voy a ver qué puedo hacer para darle vuelta, qué posibilidad tomo, me jode, me duele, me incomoda, me entristece, que eso es lo que tú dices que es abrazar, ¿no? Exactamente. Porque claro, hay quienes optan por, no me duele, no me está pasando nada. La negación. Y lo único que se le están comiendo doble, o sea, le están metiendo doble cucharada porque eso va a reventar en algún momento. O se lo dicen también. Claro. Entonces, acepto lo que, lo valido, pero tomo la llave de hay una posibilidad. Y ahí hay algo interesante porque así conversado, claro, ustedes dirán, pero eso nuevamente no me ayuda. Pero es que, a ver, algo pasa en el cerebro, ¿cierto? Esto es lo importante, este es el soporte, el sustento de lo que te estamos diciendo. Porque, claro, si no queda en una frase linda, no, cuando tú te paras en la aceptación y en la posibilidad, en el cerebro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cerebro? Y es ahí donde entra a tallar, donde se mueve todo, donde cambia el juego. ¿Qué ocurre en el cerebro en ese momento? Claro. Cuando aceptamos una realidad, nuestro cerebro se calma. Ya, primero. La amígdala... Claro, se deja de estar activa. Se desinflama, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Ok. Y entonces, ahí nos da paso. Acuérdate que la amígdala, emoción y rabia, apagan nuestra razón. En cambio, cuando calmamos la amígdala, yo puedo pensar un poquito más. A ver, lo aterrizamos nuevamente. Esto para que lo que... Cuando hay una circunstancia de miércoles, algo terrible que te está pasando, naturalmente, la amígdala, esta parte del cerebro, se pone on fire. Claro. Pa, 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 pa. Y cuando se pone en fuego, hay un incendio forestal en esa parte del cerebro, automáticamente apaga a los otros jugadores, que son los que nos permiten pensar. ¿Correcto? Los otros jugadores, los otros duendes, los otros enanitos se apagan. Es decir, eh, se cansan. Entonces, lo que necesitas hacer es tú apagar tu amígdala. Y para eso hay dinámicas. Claro. Desde técnicas de respiración, que las hay, probadas y comprobadas, dinámicas de mindfulness, atención plena, meditación. O sea, hay formas, ¿correcto? Correcto. Y en ese momento, cuando tú apagas parte de ese incendio forestal, o lo bajas, lo enfrías, le bajas unos graditos, automáticamente los otros jugadores se reenganchan. Salen a la cancha. Ya. O sea, esa es la explicación, gente. Entonces, de manera tal... Ahí son las narrativas nuevas. Se genera una nueva narrativa y ahí puedes cambiar. Mientras estás en modo amígdala, modo rabia o miedo, está apagada tu parte racional, que es donde se ubican las narrativas que vamos a construirnos. Sí. Entonces, por eso necesitamos bajar eso. Salir un poco del modo amígdala, del modo rabia y miedo, y entrar al modo racional un poco. Sí. Entonces, sí. Es importante... Mira, yo siempre le digo también a los pacientes que no es tan importante lo que yo siento. Yo puedo sentirme que estoy triste, pero yo puedo decirme, voy a ponerme más adelante más contento. O que voy a ser... Claro. O sea, reconozco la tristeza y digo, bueno, pero yo sé que tal canción me anima, me la sube. Exacto. Trac, me la pongo 20 veces, por último. Hago, hago, hago. Exacto. Tomo medidas al respecto, ¿no? Y a veces, cuando uno está en un proceso depresivo, yo lo sé. El algo hago es como remar en cemento, pero lo tienes que hacer. O sea, lo tienes que hacer. Claro. Necesitas hacerlo. Y eso, y la diferencia entre hacerlo y no hacerlo son tres minutos, cuatro, que te cuestan los primeros cuatro, cinco minutos que te sientes hasta el más estúpido de la Tierra y de repente entraste. Claro. Todo trastorno, Carlos, tiene que ver con una herida psíquica. Una herida psíquica que implica una herida emocional y una herida en nuestra narrativa. O sea, nuestra mente y nuestras emociones quedan dañadas cuando sufrimos algún tipo de trastorno o algún problema psicológico. Mente y emociones están dañadas. Entonces, hay que trabajar en ambos lados allí. Claro. En el momento de depresión, claro, va a haber momentos de depresión en que estás en una crisis emocional y estás apagado a nivel racional. Pues ya, hay que trabajar en las emociones. Pero hay otros momentos en que ya tu mente funciona más. Entonces, hay que trabajar ahí en la mente. Sí. Hay que ir corrigiendo ambos. Específicamente en la depresión, la culpa y la amargura son los dos insumos básicos. Y hay que trabajar en esas heridas y trabajarlo con las narrativas nuevas que vayamos implementando en el cerebro, la persona va a salir. Correcto, correcto. Quiero ahora aprovechar, toma un segundo. ¿Cuál es el cuento conmigo? ¿Cuál es el cuento que te hace respecto a ti? ¿Cuál es la historia que te cuentas de ti mismo? Desde ahí, tú vas a poder construir muchas cosas. Tú puedes, como lo acaba de decir José, José Baldeón, psicoterapeuta, tú puedes rediseñar siempre tu historia, tu vida. Lo puedes hacer. Primero porque te lo mereces. ¿Correcto? Eso es lo primero. Porque no podemos vivir dos graditas abajo de lo que esperamos de nosotros mismos. Hay quienes, desde su narrativa, dicen, bueno, yo quisiera hacer esto. Y de ahí dicen, no, pero no voy a poder, porque no, yo de verdad en el colegio era un huevón, me decían que no podía, no, porque no, mi mamá, mi papá, soy un... Mejor le bajo dos peldaños, dos graditas a mi objetivo, a mi meta, a mi deseo, a mi sueño. Y vives y comienzas a vivir desde ahí dos graditas abajo en todo. Y además, bueno, si no pasara nada, si no sintieras nada, bueno, ya está. Pero no, lo peor es que tú sabes muy dentro de ti que vives, habitas en tu ser dos graditas abajo siempre. Y automáticamente se instalan y qué hubiera sido de mí si... Y vives con ese clavo atravesado. Finalmente pasa la vida, llega el momento que va a llegar siempre, que es la muerte y la clásica. Dejas el gran consejo para tus seres queridos. De vives, haz todo lo que quieras, no dudes. Y tú te la llevas adentro. La vida es hoy, gente. A mí me encantan estos temas, se habrán dado cuenta. Y yo creo, yo he habitado ese lugar, lo habito constantemente, porque no hablo desde el lugar en el que... Bueno, ya, sí, ahora vamos. Y yo hablo desde el lugar del comunicador, que ha tenido estas experiencias, que las vive, que las sigue viviendo, que sigo rediseñando mi vida. Y me he documentado mucho, 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 mucho para generar estos espacios de conversación. Como el de pasado mañana, en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Cuatro horas, donde con una serie de dinámicas, conversaciones, preguntas, vamos a descubrir tu sueño. ¿A dónde quieres ir? ¿Quién quieres ser en la vida? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es el cuento que te traiciona? ¿Salir de ese lugar de víctima donde todo le ocurre? A mí me pasa de todo. A mí me pasa lo que yo quiero que me pase. Así de simple. Planifica tus objetivos, tus metas, tus sueños. Y cuando tú comienzas a pararte en ese lugar, descubres que tienes poderes, superpoderes. Les llamo yo, a todo el mundo les llaman superpoderes. En realidad son confianza, voluntad, disciplina. Y es ahí, cuando en el cerebro se activa toda esta maquinaria que nos ha contado José Baldeón, que te hace, que te comienza a generar, a dar pasos. Ocurre y te impulsa. Y esta maquinaria además que frente a la, no voy a decirle adversidad, pero frente al hecho que no esperabas, que te incomoda al reto, te dice sigue para adelante. De eso va. Un mindset hay que reformatearnos. La vida es hoy. La vida es hoy. Toma acción hoy sobre tu vida. ¿Qué esperas del próximo año en cualquier plano de tu vida? Vamos este sábado a construirla juntos, a comenzar a mirarla. Yo lo que deseo que ocurra, y estoy seguro que va a ocurrir, porque no es la primera vez que hago un taller, es que lo mínimo que voy a lograr es que salgas incómodo el sábado. Eso es lo que quiero, que salgas tan incómodo, tan con el clavo, que digas, carajo, yo tengo esta posibilidad de ser quien es. Y ahora no me puedo engañar, porque una vez que tú ves tu posibilidad, ya no hay marcha atrás. Ya la conversación es uno a uno, es contigo. Y puedes engañarle a quien quieras, pero como dice el dicho, a la almohada no se le engaña. Y con eso vas a poder comenzar a pararte en ti. Así es que de eso trátalo este sábado. Los espero, tómate cuatro horas, de nueve a una en la tarde, cuatro horas para ir a tu interior. Vamos. Si no puedes hacerlo virtual presencialmente, también va a ser virtual, en vivo y en directo. Hay un código QR aquí, ahí puedes tener acceso, para tener el acceso al virtual o al presencial. Y compras tu boleto, tu entrada, silla, como quieras llamarte. Así es que no te lo pierdas. Es un hermoso taller, no porque lo dicte yo, sino por lo que vamos a descubrir en estas cuatro horas. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Ay, ay, ay. Tú sabes que acá al programa llegan muchos casos, mandan videos contándome sus casos del corazón, que parece cacha. Yo a veces, pero como es un bloque que hago en la radio, en el programa que tengo, oxígeno, qué sé yo, mandan videos aquí. Así es que ya que estamos contigo, el psicoterapeuta, un casito al menos, te voy a pedir que nos ayudes a resolverlo. A ver, ¿tienen el caso del que nos mandaron el día de hoy? A ver. Hola, Galdós. Te quiero contar algo que me está pasando. Hace unos meses entró una chica nueva al trabajo. Ella es simpática, es bonita y siempre para sonriendo. Así que atrae a todos de la empresa, especialmente a mí. Es por eso que hace unos días yo la invité a salir. En la cita todo estaba bien, solamente que ella era bastante coqueta. Pero eso no me sorprendía mucho porque es su forma de ser. Lo que me sorprendió bastante es que al despedirnos, ella me da un beso en la boca. Yo ahí me quedé totalmente helado porque no sabía qué hacer. Simplemente nos despedimos y ya, me fui a mi casa. Llego a mi casa, estaba con el celular ahí un rato y me llegó un mensaje de ella diciéndome te amo. Con varios corazones. Y yo me quedo como que frío, como que, ¿qué está pasando? No entendía nada y simplemente ya pensé que era una broma y me fui a dormir. Después, al día siguiente, yo voy al trabajo, como cualquier día, y todos me empiezan a felicitar. Porque ella le había dicho a todos que ya estábamos en una relación. No sé qué hacer, por favor, Galdós, ayúdame. Ella me gusta, es bonita, pero su rapidez me asusta. Preséntamela, porque es de las mías. No, bueno, o sea, lo han abordado al muchacho. Ni él lo puede creer. Y ya la chica dio por sentado. O sea, la chica fue, lo besó, lo chapó, ya lo casó, ya lo enamoró, ya lo comprometió. Y ni siquiera le han contado el cuento. Ni siquiera lo han involucrado. ¿Cómo hace uno para...? Bueno, ahí hay tres mil banderas rojas, ¿no? Claro. Siempre que vemos un caso, tenemos que ubicarlo dentro de un contexto. Correcto. Un contexto personal, un contexto de historia de ella, ¿no? Sí, claro. Esa rapidez con la que está actuando... Podría. Claro, me podría hacer pensar de... Es muy típico de los que tienen, sobre todo chicas de TLP, del Borden Light. Sí, sí, claro. Que son muy rápidas, muy inestables. Hoy día, hasta que lo ama y lo endiosa, mañana lo manda al infierno. Correcto, correcto. Entonces, son muy impulsivas, son rápidas. Desde el impulso está actuando. Exacto. No miden mucho sus emociones, las desborda. Correcto. Entonces, me podría hacer pensar eso, pero... Bueno, podría ser, es una... Puede ser. Claro, de eso va el bloque, A no va de diagnosticar, tranquilo. Claro, claro. Además, vive las emociones en volumen 100. Claro. Entonces, siente que es el amor de su vida. Claro, le dio un beso, que además yo a ese flaco no me lo chapo ni en broma, ¿no? Pero bueno, y esa es otra cosa. Y el pato está más asustado, está aterrado. No se la cree. No se la cree. Muy bien. ¿Qué intenciones habrá también detrás de todo eso, no? Seguro. Y millonario no es, o sí. A lo mejor es multimillonario el flaco, uno nunca sabe. Eso, habría que ver qué intención. Muy bien. Hace poco vino una persona que nos deslumbró a todos, ¿sabes? Hizo unas predicciones y nos dejó boquiabiertos. Entonces, como este es el último, bueno, este es el penúltimo programa de Por Dios y por la Plata, falta todavía uno más que será mañana, temporada uno. ¿No? Este, dijimos, hay que nuevamente llamar a Teo, el maestro esotérico, consejero espiritual. A ver qué consejo. Ah, ha venido con todos los consejos para el año nuevo, para tener estos actos psicomágicos, ¿no? Digamos, es un empujoncito a todo lo que quieras hacer, porque no es que si froto el niño automáticamente me pasa algo. No, froto el niño y hago algo también, ¿no? Pero hay una cosa, hay una conexión psicomágica, también puede haberla. Teo, ¿cómo te va? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Recuerda que ya estamos acabando este 2022 y queremos generar el éxito, la buena vibra. Claro. Ya has tenido un año desastroso, donde las cosas no te han salido bien, no has conseguido el verdadero amor, has tenido deudas, ese emprendimiento no ha dado sus frutos. Acá he traído las verdaderas cábalas para traer el éxito y la fortuna en este 2023. Ojo que el tema de la cábala, a ver, es como que un empujoncito, es como una vocecita de ánimo al cerebro. No pasa que si haces esa cábala te va a ocurrir necesariamente. Es la percepción de la fe y cómo la realices realmente. Es este empujoncito, es un juego, es una dinámica que te activa, te predispone. Y es bueno de realizarla porque también estamos hechos de eso, ¿correcto? Ojo, también estamos hechos de eso. Entonces te predispone, le das una rayita más, un check más, un empujoncito más a tu sueño, a tu deseo, a tu meta. Claro, las ganas sobre todo. Yo, por ejemplo, quiero que me aumenten el sueldo. ¿Cuál es la cábala? A ver, a ver, a ver, si tú quieres generar obviamente el dinero, ser un imán, una fuente para generar fortuna. Siempre tenemos las cábalas básicas, por ejemplo, las lentejas, el trigo y la combinación del arroz es para generar fortuna y prosperidad. Pero realmente hay gente que las cábalas las realiza, digamos, el día 31 a las 12 de la noche. Eso está mal, tienes que comenzar desde temprano para que haya una fisionomía de buena energía. Si tú quieres generar dinero, fortuna y prosperidad, puedes echar en tu bolsillo derecho un puñado pequeño, obviamente, lentejas, trigos y arroz. Esa es la constitución de esos cereales porque es para poder generar aumento de la economía. Claro, le mandas esa info a tu cerebro y juega con eso. Claro, la fe depende mucho. Sí, claro, hay un juego ahí. Pero repito, no se anclen solamente en eso porque si no se van a engañar, va a ser un autoengaño y luego van a decir, ¡Teo no me dijo la verdad! No funciona. Claro. Como tú lo hagas y de repente que es sobre todo con las ganas la persistencia. Y si también tú quieres alejar, digamos, a esa persona que es muy envidiosa de tu vida, que te causa conflictos, que te meten problemas y dificultades dentro del trabajo, o también que quizás quiere meterse en su relación, lo que yo siempre aconsejo, una cábala de la piña. Ojo, la cábala de la piña. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esta piña obviamente es una fuente natural que es para destrabarte, estrancarte, eliminar los acontecimientos negativos. En esta piña, obviamente le realizas un corte, colocas la fotografía de la persona y siendo las 12 de la noche tienes que lanzarlas desde lo más alto de tu piso. Es para ahuyentar y alejar a esa persona que crea dificultades en tu vida. Teo, te tengo que hacer la siguiente pregunta ya que tú eres un hombre conectado con la evidencia. Así es. Dime, ¿quién va a ganar el mundial y voy a apostar todo mi sueldo ahí y si no me diga te mato? Ya, me buscas, me buscas. Ya, mira, la predicción que yo doy, obviamente el campeón mundial, obviamente, Qatar, va a ser Argentina. Y esta va a dar, muchachos. Argentina, lo digo acá y que quede grabado, mira. Argentina. Argentina, así que a realizar esas mejores apuestas. ¿Me buscas? Te busco, Teo, te busco y te parto en dos. No, a lo mejor eso te gusta, mejor no te busco. Galdón. Galdón, recuerda que no. A lo mejor le gusta eso, no, mejor no te busco, mejor no te busco. No, 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 me abstengo. Teo, Argentina, entonces. Argentina, no es la predicción que ya mencioné que ya le hizo el alcalde también de Lima. Ya sabemos. No, pues tú tienes tus predicciones que tal cual han ocurrido. Así es. Claro, claro, ya está. Bueno, muy bien. Ojo que ahí saquen su cita con Teo quienes quieran tener unas predicciones de su vida. Las consultas personalizadas y las mejores cábalos, los baños de renacimiento que es para despojarte, extravarte de las cosas negativas y sobre todo tú para que puedas darle un cambio y una mejora. En este 2023 puedes separar una cita personalizada conmigo al 938-728-135. 938-728-135. Y en todas las redes sociales me encuentras como Teo Maestro Esotérico. Y algo sí, Galdós, que te recomiendo. Obviamente la cábala de los calzoncillos. Siempre usamos lo que es la prenda de color amarilla. Ese me va a quedar un poco grande en honor a la verdad. Si tú obviamente quieres atraer, obviamente, te ha ido este año desastrosamente mal, no has conseguido amor, no hay fortuna y prosperidad, una prenda de color negro. ¡Negro! Simultáneamente le tenemos miedo, pero el negro representa la protección contra actos negativos. ¡Che! Esa es, esa es. Esa es. Mira, mira, no tenía ni idea. El negro te da poder. Tomo tu recomendación, ya que Teo me ha recomendado a mí. Yo también, yo te puedo también hacer una recomendación de onda. También, también. No vuelvas a venir con ese saco. ¿Por qué? Ah, qué feo. Es una mentira, mentira. Teo, muchísimo. Es parte del office. No, buen look, buen look, buen look. Teo, entonces, calzoncillo amarillo. ¡Negro, negro, negro, negro! Es que calzoncillo amarillo es el común, ¿no? Tienen que hacer nuevas cábalas, sobre todo, porque hay cábalas comunes, pero siempre la energía recuerda que tienes que estar con movimiento. Calzoncillo negro. El negro te trae protección. Negro te protege. El negro te protege. Así es. Ahí está. Es cierto. De todas maneras. Teo, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Quienes quieran tener una sesión contigo, escríbanle al TikTok o al 938-728-135. 938-728-135. Muchas gracias. Muchos éxitos. Felicidades, Teo. Gracias, gracias. Bueno, se acabó el programa del día de hoy. Penúltimo programa de Por Dios y por la Plata. Dos soles. Claro, dos soles. José, muchísimas. Quienes quieran tener una conversación, una sesión con José Baldión, psicoterapeuta, familiar, por favor, anoten el número. Por la radio también. ¿Crees que terminamos de hablar en el bloque de la radio? Digo, Tomás, Carlitos, ¿quién es? Todo bien, eh. Todo bien. Pero ya 10% me va a corresponder, ¿eh? No, no, no. Quiero hacer un agradecimiento especial a los conductores de Taxi Monterrico por su gran servicio. La verdad, toda esta temporada del programa han llevado, traído a nuestros invitados con toda la tranquilidad del mundo. Tú sabes, tú ves a Taxi Monterrico y pues no, 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 con todo cariño sabes que vas a llegar vivo, lo cual ya es bastante en Lima, en el Perú ahorita. Y claro, y no te van a chorear ni nada, es un lugar de confianza, un espacio seguro. Una feliz Navidad a todos los conductores, al que me pidió la foto también, un abrazo. Y si aún tú no eres parte de la flota de Taxi Monterrico, te invito a que te unas descargando la aplicación y registrándote como conductor. Ingresa la placa de tu auto y tu DNI y ya está, Monterrico. Trabaja seguro y gana dinero alto. ¡Que chau!